Nuestro amor es así Y al hacerlo tú y yo Todo es más bonito Y en él se nos da Todo eso que está Y lo que no se ha escrito Cuando nos abrazamos Tantas cosas sentimos No hace falta ni hablar Un encuentro perfecto Entre el tuyo y mi pecho Nuestra ropa va Nuestro amor es así Para ti y para mí Como una receta Nuestras curvas se hallan Nuestras formas se entallan En medida perfecta Este amor de los dos Es locura que trae Este sueño de más Estás bonito porque más Y cuando nos besamos Al mal Nos miramos A toda la vida Y a tu heredad Cada parte de ti Tiene forma ideal Y si estás junto a mí Coincidencia total De concado y convenso Así es nuestro amor En el sexo 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 ¡Curvas solo! ¡Bravo!